Música Esta es la primera promoción coeducativa, o sea, los chicos y las chicas llegaron en el mismo tiempo, no es como un colegio mixto, en el colegio mixto hay hombres y después ya las mujeres o viceversa, como ocurre en otros colegios, pero el padre Souto tuvo el proyecto de hacer, digamos, el proyecto de la coeducación, que es lo que nosotros reflejamos como primera promoción coeducativa, y esto hace pues que gran parte de nuestra promoción desde el inicio se vean como hermanos, ¿no? Música Yo nunca me sentí discriminada en el colegio, siempre me dieron mi lugar como chica, como mujer, este, fueron años increíbles de que hice amistades, que hasta el día de hoy las tengo, ¿no? O sea, siempre recordándonos, somos una promoción bastante grande, había mucha vida familiar dentro del colegio, los sábados, las quermeses, fueron tiempos gloriosos, ¿no? Bueno, existe mucha libertad para poder expresarte, para poder, este, desarrollarte en un ambiente pues cómodo, tranquilo, libre, como tú lo ves aquí, muy verde, siempre recuerdo mucho, mucho eso, verde, con una cancha de fútbol enorme. Música Cuando estábamos en quinto año y justo íbamos a viajar, íbamos a hacer el viaje de promoción a Cusco, tuvimos la noticia de que se puso mal uno de nuestros compañeros, que no pudo viajar y que finalmente él falleció. Por eso nuestra promoción se llama Edwin Díaz Laguna. Y a raíz del siguiente día de clases, después de este desenlace, mientras que venimos de Cusco y regresamos al salón, el tema fue diferente, ¿no? Los días, los meses que pasaron, fue diferente porque ya se notaba, se notaba algo más cercano, ¿no? Entre todos los que en algún momento marcábamos algunas diferencias, empezamos a pensar igual y nos hicimos más amigos, ¿no? Música Lo increíble de la promoción es que muchos chicos han estado dos años, a lo mejor tres años, pero sienten que es su colegio, ¿no? Venían chicos de la FAP, por ejemplo, o por trabajo de sus padres y estaban muy poquito tiempo. Y al final, hoy por hoy, o sea, hoy día que cumplimos 25 años, han venido y eso que han estado muy poco tiempo, pero es que el colegio tenía esta maravilla, ¿no? De acoger a toda la familia. Quiero resaltar del colegio que siempre ha apoyado, digamos, el talento en las diferentes materias, ¿no? En mi caso, el fútbol, obviamente, yo me inicié aquí en el colegio, ¿no? Me acuerdo del entrenador, el popular Loco de la Piedra, que le tengo bastante aprecio y él, de hecho, colaboró mucho en mi formación, así como la parte, digamos, el área deportiva del colegio, que en esa época estaba comandada por el profesor Alejandro Chum. Me acuerdo del profesor César Mera, Yulia Albuja, ¿no? La verdad que ellos nos han marcado deportivamente hablando, ¿no? Los amigos del colegio los vas a llevar siempre. Es muy, muy raro que tú puedas borrar los recuerdos si tuviste un buen colegio, ¿no? ¿Cuál sería mi mensaje? Aprovechen su tiempo, disfruten de los amigos, disfruten del tiempo que hoy pueden tener con ellos porque después la vida te come y el trabajo y los hijos y todo no te permite disfrutar lo que ahora puedes, ¿no? A esta edad en el colegio.